hola 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 mi gente feliz enero para todos este mi primer vídeo del año un poquito más largo estado más expuesto a los vídeos shorts ya que cada noticia que veo la publicó porque la grabó en el teléfono de una forma más rápida pero bueno este es el primer vídeo del año que lo voy a hacer un poco más largo para que vean lo que yo estoy pensando lo que he hecho y lo que haré básicamente no puedo poner la cámara porque tengo todos los ojos rojos ya que me operé la vista para no usar lentes más nunca y todavía no estoy muy bien del todo así que señores feliz enero para todos y empezamos básicamente lo que quiero comentarles para empezar antes de hablar de bitcoin es la noticia más importante del mes a nivel macroeconómico que por supuesto ha sido los ETFs de bitcoin aprobados pero en la parte macroeconómica universal podemos observar que la inflación en los eeuu aumentó en diciembre un 0.3% aumentando la inflación general anual a 3.4% esto dice que los mercados retrocedieran un poco pero volvieron a rebotar alcistamente hay mucha gente que está diciendo acerca de muchos empresarios que están vendiendo acciones de sus compañías pero eso no es nada de qué alarmarse porque anteriormente lo han hecho y muchas oportunidades se han equivocado y han vendido antes de el máximo histórico de esa tendencia momentánea así que básicamente lo que tenemos que observar es que si la inflación anual ha aumentado y esto no es nada bueno para la economía porque pudiera ser que jeremy powell no baje la tasa de interés para seguir combatiendo la inflación y que no termine de volver a subir fuertemente como anteriormente lo hizo pero también hay que tener en cuenta que hay problemas bancarios la cabal pueden hacer que jeremy powell no sea tan estricto así que hay que ver los acontecimientos que vienen en los próximos 90 días sin embargo actualmente la inflación subió y hay que estar atentos a eso cuando hay que estar atentos a eso bueno una de las formas que yo he visto que la inflación puede volver a remontar es una guerra bélica nueva que enero no nos ha dejado atrás ni lo de ucrania rusia ni lo de palestina israel y ahora se pone yemen porque porque yemen está cerrando el mar rojo hay piratas robando embarcaciones y los precios de los containers se han disparado un 120% el porqué porque en las últimas seis semanas para prevenir los piratas los barcos están dándole toda la vuelta a áfrica y eso tarda creo que más de 10 días y por supuesto eso aumenta el precio de los flotes creando inflación la última vez que vimos esto fue en el 2021 en plena primera oleada de inflación así que cuidado con eso porque bueno también al 2016 y 2012 pasó algo así no tuvo tanto impacto pero hay que tener mucho en esto a tenerle un ojo el gas ha subido un 29 por ciento y el petróleo aunque subió un 10 por ciento justamente tuvo un descenso de 3.26 por ciento no muy a largo plazo o sea subió 10 por ciento y inmediatamente bajó 3 ahora qué es lo primordial bueno que viendo que la inflación subió a un 3.4 por ciento anual y 0.3 por ciento en diciembre la próxima reunión de la fed donde jeremy power va a decir si sube baja sube o baja o mantiene la tasa de interés es el 31 de enero de este mismo año de este mismo mes así que el 31 de enero vamos a tener la reunión del fonds y jeremy power nos va a decir que va a pasar en corte en en un corto periodo a corto plazo ok cosas de bitcoin señores para que tengan en cuenta bueno que entraron 63 mil 399 bitcoin en los últimos 24 de los últimos 30 días eso fue lo que hizo que bitcoin bajara de precio porque mucha gente vendió también en los últimos siete días entraron 14 mil 703 bitcoin pero ahora puedo ver que este fin de semana en las últimas 24 horas han salido de los exchanges 5 mil 750 bitcoin así que esto me da a mí entender que mucha gente hace un mes puso bitcoin en los exchanges para vender también en la última semana viendo toda la novela de los gtf de comprar el rumor y vender la noticia ya vendieron y que en esta caída hay gente que ha comprado bitcoin y los ha retirado de los exchanges también hay que tener en cuenta que el 26 de enero expiran los contratos de futuros hay 86 mil 721 bitcoins que son 3 billones de dólares 723 millones de dólares 129 mil 996 y hay un máximo precio de dólar de los 41 mil dólares así que bueno el precio en este momento de bitcoin se encuentra en 42 800 43 mil pero hay una posibilidad de que la gente lo termine de bajar a los 41 mil dólares para evitar pérdidas en contratos de futuros y volvamos a empezar en febrero ahora viendo en cuenta bitcoin en gráfica mensual nada ha cambiado esto no ha pasado nada malo ya pasamos la capitulación la iria la depresión cuando bitcoin estuvo en los 15 mil 16 mil dólares así como cuando yo empecé a hacer vídeos que bitcoin estaba como en 7 mil y pasó los 10 mil y llegó a 13 mil 14 mil y yo les dije que probablemente nunca veamos bitcoin en 10 mil dólares nunca más que por el momento no me he equivocado ahora les puedo decir en el 2024 que probablemente nunca veamos bitcoin en 20 mil dólares nunca más en este momento bueno estamos en la franja rompimos la franja de esperanza en mi opinión esto es algo completamente personal que pasamos de la esperanza de los 35 mil dólares a tratar de llegar a optimismo pero no pudimos superar el optimismo el por qué porque no podemos llegar a optimismo porque estamos en esta franja de esperanza y optimismo aquí en esta gráfica psicológica del mercado en este ciclo del mercado psicológico la cual podemos ver que entre esperanza y optimismo aunque hay una subida y una tendencia alcista hay correcciones fuertes en esta gráfica general dice que probablemente hay una dos y tres bajadas fuertes antes de seguir y romper el optimismo hacia arriba en este momento estamos podemos ver como que en una franja entre esperanza y optimismo y todos sabíamos porque mi último vídeo de diciembre había dicho que los 47 mil 500 era una resistencia bastante importante era esa pared donde el precio podía llegar y retroceder también podemos ver que entre marzo y abril del año 2022 ese era el techo así que era un patrón doble techo técnico mensual de largo plazo mientras más largo plazo más fuerte y probable es y bueno eso justamente fue lo que pasó pero ahora qué fue lo que hizo que bitcoin retrocediera fuertemente bueno antes de eso quiero comentarles lo que yo hice yo el 4 de enero hice un loan de bitcoin apalancado por 5 entre 42 400 y 40 y 40 mil 900 que salí en los 47 mil 500 el por qué porque yo vi justamente que había un doble techo en esos 47 mil 500 dólares y que también yo les dije el día siguiente el 5 de enero que los ETFs spot de eeuu iban a estar en esta fecha y que ahí íbamos a llegar a los 47 mil 500 dólares aproximadamente y eso fue lo que hizo por qué bajó el precio de bitcoin bueno básicamente las ballenas tomaron ganancias la gente que estaba apalancada este tomó ganancias todo el mundo tomó ganancias todos veíamos la misma gráfica también mucha gente que estaba en grayscale cuando se convirtió su fondo de inversión en ETF las comisiones por supuesto en ETF eran más baratas y la gente simplemente sacó sus bitcoin pagando menos comisión en los ETFs también la convertió en efectivo sacó ganancias y la empresa de el exchange que es FTX también viéndola subida también vendió bastante de lo que tienen para tener ganancias y poder pagar en efectivo y en dólares todo lo que tienen que ver con sus abogados etcétera 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 también hay un punto técnico trade en el golden poke el fibonacci es 61.8% el fibonacci bueno el golden poke 0.61 básicamente nos dice que los 47 mil 548 mil dólares era la zona de venta también este la india se puso a dar food y quiere quitar a unos exchanges de la india porque la india no quiere nada con bitcoin y todos esos exchanges vendieron bitcoin justamente en el precio alto y también que vanguard hizo una noticia de food una noticia de miedo incertidumbre y duda cuando le dijo a sus clientes que no podían comercializar el ETF de bitcoin toda esta zona fue lo que hizo que bitcoin retrocediera ahora viendo la gráfica diaria de bitcoin podemos ver lo que les dije en la gráfica semanal que había un doble techo aquí y esa era una zona importante de toma de ganancias y de corrección pero bueno si la vemos así en gráfica diaria ni siquiera esta corrección que tuvimos de 12% de 48 a 42 ni siquiera se ve muy fea porque bueno la tendencia sigue siendo alcista sube retrocede sube retrocede sube retrocede sube retrocede sube retrocede y sigue subiendo teniendo máximos más altos y mínimos más altos y así como les dije probablemente en algún momento veamos bitcoin en 25 mil dólares pero no creo que vayamos a 20 mil dólares nunca más ahora que puede pasar bueno bitcoin justamente retrocedió y tocó la media móvil de 50 periodos que ha sido el suelo y el soporte donde muchos traders tenían puntos de compra la cual cuando el precio retrocedió justamente ahí frenó la bajada porque empezaron a entrar órdenes de compra ya prepuestas lo peor que puede pasar en mi opinión para bitcoin es que bitcoin baje a esta zona de aquí que era el soporte bueno antigua resistencia nuevo soporte a finales del año pasado que está en los 35 mil y 33 mil dólares y justamente la media móvil de 200 está en 33 mil dólares así que lo peor que puede pasar con bitcoin es que baje entre 35 y 33 mil dólares cosa que tampoco creo que suceda pero entre miedo 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 y muchas noticias y todo negativo y que todo va mal eso es un punto interesante a comprar entre 35 y 33 mil dólares sin embargo todavía pienso que ni siquiera podemos llegar a estos puntos y que probablemente los 39 mil 500 dólares sea un punto como de último soporte y suelo antes de seguir subiendo el por qué porque podemos romper los 40 mil dólares y bitcoin puede llegar a los 39 mil 500 asustando a la gente y ahí justamente rebotando y volviendo a subir cuando algún día porque no va a ser fácil puede pasar semanas incluso meses antes de que rompamos los 48 mil dólares ya que es una resistencia bastante importante pero una vez que los rompamos yo creo que vamos a seguir de una de 47 mil 500 de una 52 mil y empezamos otra tendencia y les comentaré que viene después de optimismo pero bueno ahí estamos ahí yo creo que los 39 mil 500 es un soporte importante y si todo se va al garete yo creo que vamos a ver los 35 mil y 33 mil dólares y tarde o temprano cuando rompamos los 47 mil 500 nos vamos a ir a la luna el por qué todavía sigo positivo aunque esto no ha cambiado bueno porque yo vendí mis trades apalancados incluso parte de mi spot en los 47 mil 500 y bueno si se vendió en 47 mil 500 por qué no comprar en 42 mil ya saben los puntos de soporte ya saben los puntos de resistencia y algo que no quiero que olviden señores es que el halving de bitcoin es en 98 días porque el ETF simplemente fue un impulso extra pero señores en menos de 100 días viene el halving de bitcoin los mineros van a tener la mitad de los bitcoin que tienen actualmente para vender y el precio orgánicamente si sigue la demanda y seguimos aquí comprando bitcoin y vienen nuevos usuarios la probabilidad de que bitcoin aumente es muy alta porque habrá menos bitcoin para vender y más gente comprando bitcoin y señores esta subida probablemente si no hay un colapso económico probablemente haya liquidez en el sistema porque vienen elecciones presidenciales americanas este año probablemente van a bajar la tasa de interés en Estados Unidos este año la gente podrá pedir créditos con tasa de interés más baja y la gente se va a endeudar esa liquidez va a entrar mucho o poco a bitcoin y bitcoin señores va a subir no hay que tener miedo en comprar velas rojas no apalancarse en este momento comprar en spot y holdear y mantener esas monedas porque comprar en 42 o en 39 o en 35 no será de mucha importancia cuando se venden 80 100 120 140 180 medio millón señores suscríbete dale like nos vemos en un próximo programa espero que hayan disfrutado de esto recuerden escribirme si quieren estar en mi grupo privado tengo un grupo también gratuito de telegram está abajo en la descripción voy a poner el grupo gratuito para que entren ahí gratis y todas las noticias que yo veo importantes las pongo ahí y así están informados en momento real en tiempo real y ahí me pueden contactar por si quieren estar en mi grupo privado la cual bueno este yo pago muchos bots pago muchos stories pago muchas noticias pago a veces seminarios pago muchas cosas para yo mantenerme informado acerca de bitcoin la economía pago glass note y bueno si quieren pertenecer en esta en este grupo están todos bienvenidos nos vemos en un próximo programa señores tal vez a final de enero haré otro otro video largo pero bueno voy a seguir manteniendo noticias en video shorts aquí en youtube para mantener la cuenta activa suscríbete señores adiós yes 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 Gracias.